El presidente de la Asociación Civil de Boxeadores y Entenadores de la capital oaxaqueña, Casiano Hernández López, dijo que se llevará a cabo el torneo de boxeo aficionado de independencia con el objetivo de darle fogue a los pugilistas que representarán a Oaxaca en distintas competencias. En este torneo se espera la participación de más de 70 peleadores de distintas regiones del estado y el primer escenario será mañana en el gimnasio municipal de Oaxaca de Juárez, donde habrá 5 peleas y el domingo los pugilistas se irán a Miahuatlán de Porfirio Díaz y regresan el 18 de octubre. Las siguientes fechas para las peleas eliminatorias del torneo de independencia son las siguientes, el domingo 9 de noviembre en la agencia de San Martín Mexicapan, el 16 de noviembre en San Antonino Castillo Velasco y la final será el 23 de noviembre en San Pablo Villa de Mitla. Para MBM Deportes, Alan Pacheco. Gracias. Gracias.